Esta semana vamos a seguir hablando del impuesto a las ganancias, hoy en sesión especial en el Congreso se trata. Después en caso de aprobarse pasaría a diputados, pero ya está acordado este nuevo proyecto, ¿no Flavia? Con un protagonismo particular del gobernador Alberto Beretilnek, ayer en Buenos Aires. Así es, Carla. Bueno, justamente vamos a escuchar las declaraciones que realizó nuestro gobernador allí en Capital Federal. Habló sobre este proyecto consensuado que, bueno, se logró obtener entre el Gobierno Nacional, los representantes de la CGT y por supuesto los gobernadores. Esto decía en el día de ayer nuestro gobernador. Para los trabajadores hay una serie de modificaciones que benefician de manera importante a los trabajadores, esto es lo más importante. Lo segundo es que en el caso de la Patagonia el mínimo no imponible trepa a los 45.000 pesos, es decir, que aquellas personas con matrimonio, con dos hijos, con un sueldo bruto de 45.000 pesos no está alcanzado por las ganancias. Esto modifica mucho, ¿no? Después hay modificaciones que tienen que ver con las horas extras, sobre todo los domingos, con el transporte de larga distancia y algunas otras situaciones que, bueno, se van a explicar con su videotiempo. Lo importante para las provincias es que no destinamos más dinero de nuestro presupuesto que el que ya teníamos previsto, ¿no? Es decir, se evita esto que había pasado con el proyecto en la Cámara de Diputados de que a la provincia de Rionero le costaban mil millones de pesos. En este marco no hay impacto porque el impacto negativo que tiene de alrededor de 100 millones lo aporta el Estado Nacional a través de la reforma de los Atenes. Los senadores habían acompañado a la provincia en este proyecto de evitar que la provincia se desfinancia y tenga un déficit importantísimo. Obviamente que recién terminamos esta reunión, me voy a contactar en horas de la tarde de hoy con todos los senadores para poder explicarles el acuerdo que se ha alcanzado, por un lado con la CGT y por otro lado con los gobernadores. Clarín tituló hoy la mini-liga de gobernadores, casi, digamos, como la liga de gobernadores cuando uno estudiaba historia. ¿Usted qué opina acerca de esto? No, que vamos muy bien. La verdad que no sólo para estos temas, ¿no? No sólo para los temas que tienen que ver con este proyecto en sí, sino que, bueno, ahora vamos a abordar toda la problemática educativa para el próximo año y las paritarias de todos los gremios para el próximo año, ¿no? Así que creo que hemos encontrado un espacio en el cual gobernadores de distintos partidos políticos, en la liga hay peronistas, hay integrantes del socialismo, partidos provinciales, y sin embargo estamos encontrando un ámbito común, que es coordinar las políticas provinciales con el Estado de Francia. Bueno, vamos a seguir hablando de ganancias porque ahora vamos a conocer las opiniones de los senadores luego de aprobar el proyecto en la comisión. Fue un día intenso de debates, días anteriores con la CGT, ayer con los gobernadores. El mínimo no imponible va a ser de 37.000 pesos para casados con dos hijos, pero después hay una serie de beneficios y consideraciones especiales en el tema de viáticos, horas extras que pueden ser deducidas, algún beneficio adicional para aquellas horas extras cuando se trata del transporte de larga distancia. Hay también un beneficio del 40% de la cifra a deducir como ganancia no imponible en el caso de las remuneraciones que vayan dedicadas a los docentes con fines didácticos. En el caso de la Patagonia, lo que era antes del 45% ahora quedó en el 22% de aquellas provincias porque tiene un mayor costo de vida y por lo tanto hay una mayor ganancia. Se incluye a los jueces nombrados a partir del 2017, los otros damban un efecto, exactamente. El sistema judicial en su conjunto. Siempre un acuerdo, un consenso, significa que todos se demos parte de lo que uno quisiera. Nosotros intentamos, ustedes lo saben, el martes pasado darle dictamen a la media sanción de los diputados. No hubo consenso para eso, los gobernadores reclamaron que no se lo diéramos, muchos senadores no nos acompañaron. Y eso obligó, obviamente, como cuando no hay mayoría, a buscar un consenso. Y fue lo que pedimos, un consenso centralmente con los trabajadores, como finalmente se alcanzó, y con los gobernadores que finalmente se alcanzó el día de hoy. Así que hoy estamos dando dictamen a este proyecto, con el proyecto de diputados, con las modificaciones acordadas por todos los sectores. Y esperamos que mañana se convierta en ley, se le dé media sanción y se convierta en ley el día jueves en la Cámara de Diputados. Lo más importante es terminar el año con los trabajadores argentinos sabiendo que van a pagar menos por este impuesto. Se buscó una compensación para los gobiernos provinciales, se eliminaron algunos impuestos que había planteado la Cámara de Diputados, básicamente el impuesto a la minería y a la renta financiera, en un caso más por pedido de los trabajadores, en otro caso más por pedido del gobierno. Digamos, es lo que es un consenso. Un consenso, como decimos siempre, nada y satisface en el 100%. Bueno, con respecto a ganancias hay que decir que en este momento se está tratando este nuevo proyecto allí en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores y se espera que se apruebe y que mañana finalmente se debata allí en la Cámara de Diputados.